Estamos teniendo... ¿Cuántos baldes de slime van a ser? No sé. No, desconozco esa información. 15 dicen. 15. 20. ¿Podríamos hacer múltiples? ¿20 baldes o 20 litros? Sí, dicen 5 ya. ¿Podríamos probar con múltiples de 1? Por favor. Mira, dejémoslo que estamos todos de acuerdo. Mínimo, mínimo 4 baldes. Y después ahí vamos viendo... Durante la semana. Bueno, pero para ir... Acto seguido, yo lleno de slime. Sí, no es chiste. Para ir resumiendo todo lo que ha sucedido desde la semana pasada hasta esta parte, los equipos se han mantenido, ¿cierto? Equipo rojo compuesto por Julio, por Danilu y por... No, por Charlie. Y equipo verde compuesto por... Aruchan. Aruchan, Abrillitos. Y Juante. La L y la doble J. En total, el equipo rojo... ¿No era la doble J y la L? No sé, depende. Depende del día. En total, el equipo rojo lleva una N, según el resultado de las cajas de la semana pasada. Que nosotros tuvimos solamente un sobrecito la semana pasada. Esta semana, esta semana todo puede cambiar. El equipo rojo lleva dos sobre ya, el de ayer y el del día lunes. Y hoy va por otro más. ¡Va a ser el tercero! ¡Va a ser el tercero! Hoy día también gana el equipo rojo. ¡Vamos a ver! Vamos a ver. Y va a poder ver qué es lo que hay dentro de estos sobre. ¡Nadie sabe! ¡Nadie sabe!